Es el 19 creo que es Yo creo que si Hoy es jueves 9 de febrero Y Pato tiene que partir Estoy comiendo los hot cakes Si los ultimos que voy a comer en mi vida Los ultimos y los mas buenos en realidad Porque a comparacion de los del otro más que bueno si eran así Si que se podrán pegar y quizás en otras fotos Pero bueno estas Si la verdad que valen la pena Y bueno De Pato aprovecho para Ya que estas filmando Pero mandaron un saludo a todos Y muchas gracias por el recibimiento que me dieron Gracias bueno Sergio Y toda su familia por el aguante Que me hicieron en mi casa Por Abner A Abner también que me cayó muy bien A Lizzy también A Rommel A todos, a todos Quiero seguir mencionando porque me voy a olvidar seguro Pero bueno son bienvenidos en Argentina cuando quieran Y bueno los voy a entregar Maxi Ayy Acá me diste Sergio que le mande un saludo al pito de Maxi Te voy a extrañar bueno en serio Voy a ir Un saludo 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 Gracias.